Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas jamás de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas jamás de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me traigué Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que buscabas jamás de mí Y supe que buscabas jamás de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, amado Salvador Estoy aquí, estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Amado Salvador Amado Salvador Amado Salvador Gracias.